Continuamos en la Filbo 2024, en la edición número 36. Estamos en el pabellón Colombia, en el stand del Huila. Nos está acompañando Claudia Marcela con su libro que se llama ¿Cómo embrujar a un hombre? Bienvenida a TSM Noticias y para empezar, contanos un poco de ti. ¿Me contabas antes que eres médico de profesión? Hola, buenas tardes para todos. Sí, mi nombre es Claudia Marcela Orfís Duzán. Soy médico laboral, esa es mi profesión básica. Hace poco tiempo decidí escribir un libro. Se llama ¿Cómo embrujar a un hombre? Y bueno, esta es mi primera vez como escritora y ha sido una experiencia maravillosa. Antes del libro, ¿ascribías como hobbit? Sí, toda la vida he escrito por mi profesión. He tenido que hacer investigación, he tenido que hacer informes. Bueno, muchas cosas, toda la vida he escrito. Soy egresada de un colegio católico. Entonces la escritura siempre estuvo presente en mi vida. Pero es la primera vez que ya lo materializo como un libro. Y el nombre es bastante interesante. ¿Cómo embrujar a un hombre? ¿De qué trata? Sí, el nombre ha sido muy polémico. Bruja, etimológicamente quiere decir mujer sabia. Y he querido hacer un pequeño homenaje a todas esas personas que a través de la historia han sido estigmatizadas, han sido segregadas en su mayoría mujeres. Y han sido acalladas por pensar diferente, por querer progresar, por aprender, por ser curanderas, por querer hacer cualquier cosa y tener igualdad con los hombres o con otras personas. Y pues es como un homenaje también a ellas. ¿Y por qué? ¿Pero por qué decidiste escribir el libro que está un poco alejado de tu profesión? Bueno, el libro es una historia de pareja. Es mi historia con mi esposo. Llevamos 33 años juntos. Y hace un tiempo, bueno, siempre le preguntan a mi esposo que cómo me ha aguantado tantos años. Y pues decidí escribir cómo ha sido nuestra vida, cómo hemos superado muchos problemas, como todas las parejas. Es una historia normal. Es muy honesta, es un libro fácil de leer, tiene terminología muy fácil de comprender. Y quise plasmar esa experiencia ahí con algunas recomendaciones y tips que probablemente les puedan ayudar. ¿Y qué piensa tu esposo al respecto? Bueno, él ha sido partícipe del libro. Obviamente tuve que consultarle, lo ha leído tantas veces como yo para las correcciones. Y está feliz. De hecho, llega este fin de semana para acompañarme. Él es ginecólogo, entonces está ocupado, pero viene el fin de semana. ¿Y cuánto tiempo vas a estar aquí en la fe? Vamos a estar hasta el lunes. Bueno, yo puedo estar hasta el lunes. De hecho, el lunes voy a tener un conversatorio a las 5 de la tarde con otra autora, con un libro también relacionado, pero con otro punto de vista. Te los invito a las 5 de la tarde para que nos acompañen. Va a ser muy interesante escuchar dos puntos de vista de un tema de pareja. Bueno, hace un momento decidas que vas a estar en una participación internacional. Voy a participar, voy a representar a El Huila, espero hacerlo muy bien en la Feria Iberoamericana del Libro en Ottawa, Canadá, en octubre. La idea es poder abrir espacio para otros escritores regionales y pues que nos conozcan. Nos volvamos importantes en el mapa literario y que las colonias latinas, que son grandísimas en todo el mundo, pues también conozcan esta literatura regional. El libro lo encuentran aquí en el stand, está a precio especial de feria. Les estamos dando unos obsequios con la compra del libro. Está también en plataformas de manera digital, está como audiolibro y lo están traduciendo al inglés. Vale, ¿piensas escribir más? Sí, en este momento estoy escribiendo, bueno, esto me gustó. Ha sido, no es fácil, pero me gustó. Estoy escribiendo un libro sobre recetas, uno de mis hobbies en la cocina y va a haber un capítulo especial de recetas a base de café. Ustedes saben que El Huila es un productor magnífico de tal vez el mejor café del mundo. Y estoy haciendo un libro sobre cuentos infantiles. Esos son mis proyectos a corto plazo. Bastante verdad, ¿no? Sí. Temas diferentes. Bueno, ¿qué te dejó? ¿Qué fue lo más bonito que te dejó de haber escrito este libro? Bueno, inicialmente el libro lo escribí como una cuestión personal, o sea, era algo que quería hacer por un logro personal. Siempre me he dedicado como a estudiar en mi profesión, a crear mis hijos, tuve mis hijos muy joven. Y ahora, pues que ya salieron de casa, que ya he hecho, me he realizado profesionalmente como lo he querido, pues decidí dedicarme a otras cositas que había tenido como por ahí en el tintero. Entonces, ha sido maravilloso. Esta es mi primera vez como escritora en la Filbo y me ha encantado conocer la gente, otros escritores. De verdad, ha sido una experiencia maravillosa. Y el libro sí fue como una catarsis, fue como impregnar y ver mi vida. Entonces, ha sido una experiencia realmente maravillosa, me encantó. Bueno, vemos que Claudia tiene una camisa muy linda en honor a la vorágine, que precisamente este año se cumple en 100 años de la publicación del libro. Cuéntanos por qué hay que leer la vorágine. Bueno, yo creo que todos hemos leído la vorágine cuando estábamos en el colegio. Yo también la leí y ahora la estoy leyendo nuevamente. Y se lee de una manera totalmente diferente. La vorágine es un libro importante, pero lo que más llama la atención es esa denuncia social que se hace de los maltratos, del daño ecológico, de algo que hace más de 100 años viene pasando, está pasando y probablemente seguirá pasando. Entonces, es como una denuncia, como un llamar a cuidar nuestros recursos, a tratar bien a todas las personas. Obviamente, yo como médico laboral, el tema del manejo de los caucheros y cómo los trataban ha sido sorprendente, porque me dedico a eso, precisamente al bienestar de los empleados. Entonces, los invito a que lo lean. Esta hermosa camisa es de un artesano, Javier Endes, que lo conozco hace muchos años, hace cosas preciosas. Esta es una carátula de una edición antigua de la vorágine. La plasmó como yo quería y hace cosas preciosas. Javier, un saludo especial y gracias. Bueno, la puñita. Bueno, ya saben, los invito a que lean Cómo embrujar a un hombre por Claudia Marcela Duzán. Lo encuentran aquí en la Feria del Libro, en el stand del Huila, en el pabellón Colombia. Una invitación para los que nos están viendo y con eso terminamos. Bueno, quiero invitarlos porque en esta ocasión debo agradecer a los entes gubernamentales del Huila y de Neiva, que han hecho un gran esfuerzo por un stand tan precioso como el que tenemos, invitar a muchos autores, apoyarlos. La parte cultural está preciosa. El domingo tenemos el Día de la Huila, en ciudad, desde las 10 de la mañana. Entonces, los invitamos. Hay muchísimas actividades. Ahora mismo tenemos la premiación del ganador de la Bienal. Entonces, invitadísimos todos. Todos los días hay actividad. Yo voy a estar toda esta semana aquí en el stand para interactuar con ustedes, para filmar los libros, para que me hagan preguntas. Pueden seguirme en mis redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram, Cómo embrujar a un hombre. Y si quieren escribirme de manera más privada, preguntas o comentarios, cómoembrujar a un hombre, arroba, ablu.com. Los esperamos. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes.